Abraham Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Irlanda. Siendo el tercero de siete hijos, su inestable salud lo obligó a llevar a cabo sus primeros estudios en su hogar con profesores privados. Ingresó en el Trinity College, donde obtuvo su licenciatura con matrícula de honor en matemáticas y ciencias en 1870. Mientras estudiaba, trabajó como funcionario en el castillo de Dublín, sede del gobierno británico en Irlanda, y como crítico de teatro para el Dublín Evening Mail. En 1871 desbordó su fascinación por una obra de la pareja de dramaturgos franceses, Ergman Catrian. La impresión que le produjo a Abraham la interpretación de Sir Henry Irving en aquella representación teatral, lo alentó a publicar su primer trabajo como crítico en prensa. Para 1880, Stoker vacacionó en un pueblo de la costa noreste de Georgetown. Obtuvo la inspiración para lo que fue su obra más relevante, Drácula, escrita en 1897. En esta novela el autor construye a través de diarios y cartas el retrato de uno de los personajes más importantes de la literatura, el conde vampiro de Transilvania, que ha logrado traspasar las fronteras del papel para ser adaptada a teatro y cine. La mejor adaptación de esta novela al cine fue la del director Francis Ford Coppola en 1992, con las actuaciones de Gary Oldman y Vinona Ryder. Drácula no fue solo una obra literaria de la época victoriana, sino mucho más. La manera de escribir de Stoker desencadenó una naciente pasión por el folclore humano y el ocultismo. Los orígenes de este personaje de ficción están marcados por su cercanía a la muerte, a la sangre, a la enfermedad y al erotismo. Bram Stoker escribió numerosas novelas y relatos cortos, entre los que destacan El paso de la serpiente en 1890, El misterio del mar en 1902, La colla de las siete estrellas en 1904, La dama de la mortaja en 1909, El hombre en 1905, Lady Athlean en 1908, La dama de la sábana santa en 1911, Famosos impostores en 2009, obra en la que sostiene que la reina Isabel era un hombre disfrazado, entre otros títulos. El 20 de abril de 1912, Bram Stoker murió enfermo, olvidado y pobre en una pensión londinense mientras su novela mayor, Drácula, tenía adaptaciones con éxito en países como Italia, España, Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá. Con información de Fernanda Luna, Notimex.